La Contraloría General de la República realizó un estudio que concluyó que la reducción de azufre en los combustibles que produce Colombia podría generar una limitación a futuro en la capacidad de producción de las refinerías nacionales. El país con sus refinerías de Barranca y Cartagena no podrían atender en la actualidad esas exigencias, nos veríamos obligados a importar combustibles limpios y un altísimo costo fiscal depararía esa decisión. Y es que según el órgano de control, el país podría estar retrasado en términos generales, en el cumplimiento de los lineamientos de las políticas ambientales y en la transición al consumo de combustibles fósiles más limpios y menos contaminantes. Es necesario que el país a través de Ecopetrol realice un plan de alistamiento ante esas eventuales exigencias ambientales. A la vez, señala el informe que el rubro, llamado Margen Plan de Continuidad que fija los precios de los productos derivados del petróleo, a lo largo de toda la cadena de producción y distribución, debe ser revisado, pues ya cumplió con su objetivo. Un rubro que se incorporó en la cadena hace más de 10 años y que ha dejado ya de tener validez la razón de ser con la que se creó este rubro, por lo cual si se desmonta generaría un alivio en el precio final de los combustibles. Ante el informe de la Contraloría, Ecopetrol manifestó que los combustibles que distribuye en el país están regidos bajo estándares internacionales y que superan los requisitos de las leyes nacionales. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.